Están claras Están claras Están claras Están claras Están claras Siempre se queda la duda, donde yo soy esa Sinta, bonita, como se ha hecho un dolor De todo el mundo, de dentro de mi corazón Yo no puedo dejar Yo quiero estar con la chota, perdón Yo no puedo dejar, perdón Están de clasas